El Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales del Registro Nacional de las Personas compartirá con ustedes este video relativo al proceso de la calificación registral. Todos nuestros compañeros registradores civiles municipales y su personal auxiliar y los oficiales civiles departamentales y seccionales conocen la figura establecida en la ley a partir del 15 de mayo del 2004 relativo a la calificación registral. Esta figura novedosa en el sistema registral hondureño permite que los registradores civiles municipales apliquen la calificación registral cuando consideran que las resoluciones emitidas por los oficiales civiles departamentales o seccionales no están ajustadas a lo establecido en la ley reglamentos de la institución. El registrador civil municipal que recibe la resolución correspondiente de una oficialía civil en lo relativo a reposiciones por omisión, reposiciones de oficio, rectificaciones y adiciones de los hechos y actos relativos al estado civil podrá aplicar una vez recibida la comunicación correspondiente de la resolución emitida por la oficialía civil la calificación registral dentro del término de los tres días. Durante ese periodo, el registrador civil municipal al aplicar la calificación registral se pronunciará sobre las situaciones con las cuales no está de acuerdo en los alcances de la resolución. Es importante observar el término antes referido ya que de lo contrario la resolución quedará firme y el registrador civil municipal deberá proceder a realizar la inscripción correspondiente y además se vuelve solidario en lo relativo a la responsabilidad con la resolución emitida por el oficial civil departamental o seccional. Una vez que nuestro registrador civil municipal aplica la calificación registral y es recibida por el oficial civil correspondiente este tiene el plazo o término de cinco días para ratificar la resolución o para subsanarla. Si la ratifica, entonces es de obligatoriedad del registrador una vez devuelta la resolución ratificando la resolución previa la aplicación de la calificación registral el registrador civil municipal que emitió la respectiva calificación procederá a realizar la inscripción pero dejando constancia en la propia inscripción o anotación marginal que elabore de que aplicó la calificación registral. Además, el registrador civil municipal deberá hacer de conocimiento de que dicha resolución le fue aplicada la calificación registral y remitirá esta información a la Dirección General del Registro Nacional de las Personas y a la Inspectoría de la Institución. En caso que el oficial civil subsane pues tomará en cuenta aquellas situaciones de carácter legal y si lo subsana procederá a observar lo señalado tanto en la ley, reglamentos para efecto de declarar con lugar o no la resolución pero observando los requerimientos que derivan de la aplicación de la calificación registral.